Hola que tal, muy buenas tardes a todos nuestros amigos seguidores de Puente Libre.mx Los saludo desde el kilómetro 330 aquí en la carretera rumbo para Zamalayuca donde el día de hoy ocurrió un fatal accidente donde 5 personas perdieron la vida, 5 adultos y un pequeño de 2 años perderon la vida en un fatal accidente. Como se puede ver en las imágenes aquí está uno de los vehículos de los 3 involucrados, una camioneta de reciente modelo. Vamos a caminar un poco para este lado donde se encuentra el impacto principal donde murieron 5 adultos y un pequeño de 2 años. Aquí pueden observar las imágenes, se encuentran unidades de rescate de Zamalayuca como también unidades de Ciudad Juárez, lo que son la Cruz Roja Mexicana para Médicos Voluntarios de Comisión Nacional de Medellín y también elementos de rescate urbano de la Cruz Roja. Vamos a caminar un poco para este lado donde se puede observar como familiares vienen llegando aquí a este accidente. Ya aquí se encuentran a la espera de lo que es las unidades de SEMEFO para hacer el levantamiento del cuerpo de estas personas. Los primeros reportes que van a conocer es que la camioneta en color negro que usted puede observar aquí en las imágenes era una camioneta Uber quien transportaba a estas personas hacia otra ciudad. Por lo cual lo que es la camioneta Uber invadió carril por lo cual impactó a esta camioneta en color verde. Aquí como usted lo puede observar en las imágenes aquí ya se encuentran aún las personas sin vida por lo cual se lo comento pues ya están a la espera de unidades de SEMEFO para que realicen el levantamiento de estos cuerpos. Como también para informarle que una persona fue trasladada hacia el INSS 66 que fue pues gravemente lesionada mientras otra persona pues no resultó con lesiones por lo cual no pues quiso lo que es la atención médica por parte de paramédicos. Para los seguidores que se acaban de conectar muy buenas tardes un saludo desde el kilómetro 330 aquí en la carretera rumbo para lo que es a Malayuca donde el día de hoy ocurrió un fatal accidente. En este accidente como se los comento se hubieron involucrados lo que son tres vehículos donde pues una familia completa venía en la camioneta tipo caravan por lo cual el fuerte impacto pues perdieron la vida. Ya se encuentran aquí elementos de la Guardia Nacional pues recabando lo que son los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades sobre este accidente. Les reitero pues en este accidente murieron desafortunadamente cinco personas y un menor de edad. En total fueron seis personas las que el día de hoy perdieron la vida. Aquí las autoridades comentan que pues las personas pues salieron disparadas de estos vehículos por lo cual pues aquí se encuentran tendidas en lo que es esta maleza. Ya este lugar se encuentra resguardado por elementos pues de varias corporaciones lo que son la Guardia Nacional como también elementos de lo que son los servicios de emergencia de Ciudad Juárez como también de lo que es Samalayuca. Se encuentra rescate de Samalayuca, rescate municipal de Ciudad Juárez como también elementos de protección civil, rescate urbano Cruz Roja como también elementos de Comisión Nacional de Emergencia para médicos voluntarios. Hasta el momento pues ya Cruz Roja Mexicana trasladó a una persona de las lesionadas. Recordemos que en este accidente pues dos personas resultaron con lesiones por lo cual una fue trasladada hacia el IMSS-66 como pues otra fue dejada aquí en lo que es este kilómetro ya que pues no ameritó y no quiso lo que es esta atención médica. Vamos a movernos un poco de este lugar para que usted pueda observar en las imágenes como fue este aparatoso accidente. Pues aquí podemos ver que hay vidrios, bastante vidrios de lo que es los vehículos. Esta es la parte frontal de lo que es la camioneta. Como de manera extraoficial pues lo comentaron que era una camioneta quien operaba como Uber para transportar a pues personas hacia otros lugares. Por lo cual los primeros reportes que dan a conocer, se lo comento, es que esta camioneta fue quien invadió el carril en sentido contrario, por lo cual pues hizo que ocurriera este accidente donde pues seis personas, cinco adultos y un menor de edad perdieran la vida. Con esta información y con estas imágenes yo me despido. Maneje con mucha precaución, evitemos accidentes y más si usted pues anda en carretera. Para esta y más información le invito a visitar nuestro portal puentelibre.mx como también nuestra página de Facebook. Muchas gracias por su atención. Que tenga usted un excelente día. Bueno, ya está. Bien. Bueno, ya está. Bueno.